Yeah, sugar, yeah, 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 RS Esto va dedicado a la gente que me juzga sin conocerme Y ahora que vais diciendo por ahí, yeah, que no podes ni verme Confunde mi timidez con la prepotencia para que te enteres Vengo con estas rimas y algunos poderes que otorgan mi inocencia Señoría, el transcurso de mi vida ha sido un vago encargado de hipocresía Quería bajarme de puto tren, pero no podía Siempre cuidé de mi camada, camarada de los míos, ramiendo sus heridas Siempre conmovidas, muchos de los míos han muerto en esta batalla El problema de las drogas se arrebataron sus medallas De casa en casa hay tiros porque me tocan Los juegos no son buenos, ¿verdad? Pero tú te desbocas Fuimos creciendo con miedo los traumas que hicieron Perdimos nuestra infancia y la palabra te quiero Odia a Dios por no estar a mi lado Ahora creo en mí y aquello quedó enterrado Mamá, tu corazón está hilado, mira a tu alrededor Se han quemado hectáreas, las raíces se han pulverizado Seré quien quieras ser, esta vida o mi tu ser No puedes elegir, sin dar explicaciones Seré quien quieras ser, esta vida o mi tu ser No puedes elegir, sin dar explicaciones Con el tiempo mi hermana acabó donde muchos sabéis Estimado señor, pues ya lo conté una vez Quiero desaparecer, ver por fin un atardecer Y no padecer ni ver más mierda Luego me llamó el amor, vestido de galando Juan, sin pensar que en su boca yo nadaba Acaba impregnada, ahogada, ambraba Siempre gritos con las rimas derramadas Destituy ser fuerte y reforma mi fachada Con el segundo más de lo mismo Ataques de cero así por egoísmo Solo quiero estar tranquila y con tu respira Fue el tercero, no contaba, pero me dio lo que necesitaba Entonces me di cuenta de las cosas que importaban Toda cruz tiene su cara Experiencias nos amparan Y las grietas del corazón con el tiempo se reparan Los segundos nos separan Y aunque un poco más felices Lejos de comer perdices Ejercitamos los vices para empuñar Esta pluma que es de plomo Yo me lo guiso, yo me lo pongo, yo me lo como Seré quien quieras ser Seré quien quieras ser Esta vida, mi tú sí Esta vida, mi tú sí Recuerda ser elegir Sin dar explicaciones Seré quien quieras ser Esta vida, mi tú sí Esta vida, mi tú sí Recuerda ser elegir Y aprender a tus errores Disfruto como nunca de mi etapa Y nadie me turba Soy una turbina Adrenalina en expansión Explosión No pedirán perdón La música es mi vocación Dejo restos de sudor en esta acción Mantengo el dedo firme como colón En tus fiestas soy el colocón La pasión, extrema precaución No me vengas predicando No eres buen predicador Tus mentiras se acabaron En el fondo de un cajón Eres un hombre prehistórico ¿Por qué no lo es un periódico? Tú solo te desmelenas Yo soy mi propia mezcla Es que la cosa en sus sitios Es mi lema Ardieron tus engaños Durante años Y ahora te enervan Solo quedan cebizas Dejaste de ser leyenda Tus cachorros en la trastienda Castigados sin merienda Condenada como todos A sufrir el problema de la vivienda Trabajar toda la vida Para pagar No hay quien lo entienda Después de la tempestad Viene la calma Miro más allá Y como en karma Dejar atrás No sé que lo corrupto Hace que me sienta bien Desnuda He sembrado mi camino He derrotado a muchos enemigos Madura en la noche Perdonar Ahora sé quién soy Y vivo libertad Esto es lo que hay Lo que queda bien claro Esto es lo que hay Lo que queda bien claro Esto es lo que hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video.